Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar un bloqueo de pantalla en forma de pin, contraseña o patrón en ZTE Blade A51. Para esto entramos en ajustes y tenemos que encontrar una pestaña que se llama seguridad. Ahora pasamos a bloqueo de pantalla y de la lista podemos seleccionar una de las opciones que nos más guste. En mi caso será por ejemplo patrón. Pues ahora tenemos que dibujar un patrón que vamos a usar en el futuro. En mi caso será así. Pasamos a siguiente y ahora tenemos que dibujarlo otra vez para confirmarlo. Vamos a comprobar si la tenemos activada. Y podemos ver que para acceder al dispositivo tenemos que dibujar el patrón. Y para quitar el patrón tenemos que entrar aquí otra vez en bloqueo de pantalla. Tenemos que entrar la contraseña. Y de la lista tenemos que seleccionar ninguno. Y lo aceptamos otra vez si quitar. Bloqueamos el dispositivo y podemos ver que en este momento el dispositivo no requiere de nosotros el patrón. Es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Chau. Chau.